La mano de la gloria Aunque quizá no sea el objeto mágico más conocido, la mano de la gloria no es exclusiva de la serie de Harry Potter. De hecho, su historia en el folclore y la literatura nos remontan unos cientos de años. Consiguió una reputación por sí misma en varias obras de literatura antes de que J.K. Rowling decidiera incorporarla al mundo mágico de Harry Potter. ¿Cuándo apareció entonces la mano de la gloria? La respuesta es un tanto complicada. Verán, sabemos que apareció por primera vez en varias obras en el folclore a través de toda Europa. El problema es que, por definición, el folclore son creencias, costumbres e historias de una comunidad que se pasan de generación en generación de boca en boca. Así que, es prácticamente imposible ponerle una fecha exacta a cuándo aparecieron los mitos y leyendas de la mano de la gloria. Lo que sí sabemos es que el término la mano de la gloria viene de la frase francesa main de gloire, que literalmente significa, sí, mano de la gloria. Main de gloire, se dice que viene de la palabra mandrágora, una planta cuyas raíces se ven como una mano torcida. También sabemos que los criminales de la vida real y aquellos sospechosos de brujería en los siglos XVI y XVII fueron acusados de crear manos de la gloria para hacer crímenes. Lo cual nos lleva a un punto importante. No hay solo una mano de la gloria. Así que, referirnos a ella como la mano de la gloria no es técnicamente correcto. Verán, las manos de la gloria podían crearse, en teoría. Entonces, podríamos tener una o miles al mismo tiempo. Podrían preguntarse, entonces, ¿cómo se hacen las manos de la gloria? Bueno, si bien la receta mágica exacta o los encantamientos difieren entre una fuente u otra, unas de las primeras recetas que se pueden encontrar por escrito se encuentran en Petit Albert, un grimoire francés del siglo XVIII, es decir, un libro de texto de magia. Como dije, hay varias formas de crear una mano de la gloria, pero la mayoría de las fuentes está de acuerdo en que se debe cortar la mano de un criminal que ha sido colgado en la horca por sus crímenes. Algunas fuentes dicen que la mano debe ser la izquierda, mientras que otras dicen que debes cortar la mano que cometió el crimen para poder crear con éxito una mano de la gloria. Por ejemplo, esto sería importante si el criminal hubiera matado a alguien y hubieran cometido el crimen con la mano derecha o la izquierda. Pero bueno, una vez cortada la mano, debe ponerse a secar y tratarla para que se conserve. Después de ser momificada, si quieren verlo así, se usa como una fuente mágica de luz. La iluminación se crea de una de dos maneras, ya sea con una vela creada con la grasa del criminal muerto a quien pertenecía la mano, y en ese caso, debes usar la mano como el candil, o en su defecto usar cada dedo como un sirio. Muy bien, ahora vamos a lo bueno. ¿Qué poderes mágicos tiene este artefacto oscuro? Sí, no es solo una vela muy elaborada. De hecho, dar luz es apenas el comienzo. Según la leyenda, la mano de la gloria se dice que puede abrir puertas, hacer que cualquiera en su camino quede paralizado o inconsciente, y da luz solo a aquellos que la usan, incluso en total oscuridad, es decir que es el objeto perfecto para un ladrón. Si se usa una mano de la gloria cuando los dedos dan la luz, si uno de ellos no se enciende, te dice que hay alguien en tu camino. Bastante útil si me lo preguntan. Es interesante también saber que las manos de la gloria, como muchos objetos de la antigüedad, se creía eran objetos reales en algún momento u otro. De hecho, en el Museo de Whitby de Inglaterra del Norte tienen una mano de la gloria hasta el día de hoy. A lo largo de la literatura, la mano de la gloria ha aparecido en varias historias. Desde cómics como Hellboy hasta series como Buffy, la caza vampiros y Supernatural, la mano de la gloria sigue siendo un objeto de los favoritos entre los autores y los guionistas, lo que nos lleva a Harry Potter por fin. En esta serie nos encontramos con la mano de la gloria por primera vez en la Cámara Secreta, en Borgany Burks, una tienda de antigüedades en el Callejón Nocturne que tiene una reputación no muy buena, ya que vende artefactos oscuros y lidia con magos y brujas de cuestionable reputación. Después de que Harry termina allí en lugar de en el Callejón Diagon a través de la Red Flu, ve que a Draco Malfoy le llama la atención la mano de la gloria. Ah, la mano de la gloria, dijo el señor Burgin, abandonando la lista del señor Malfoy y dirigiéndose hacia Draco. Ponle una vela y solo da luz a quien la sostiene. La mejor amiga de los ladrones y saqueadores. Su hijo tiene buen gusto, señor. Draco, siendo un niño mimado de 12 años en ese momento, le preguntó a su padre si podía comprársela. Pero Lucius Malfoy, siendo un mago de sangre pura, muy arrogante, rápidamente rechazó la idea de que su hijo se asociara con un objeto para los ladrones. Y no es hasta Harry Potter y el misterio del príncipe que vemos el regreso de la mano de la gloria en toda su... bueno, gloria. Cerca del final del sexto libro, vemos a Malfoy con la mano y la usa para ver a través del polvo peruano de oscuridad instantánea. Un polvo mágico que es resistente a la magia que normalmente funciona para dar luz, como lumos al encantamiento que ilumina la punta de la varita de quien conjura el hechizo. Estaba solo, aferrado a ese horrible brazo. La mano de la gloria, dijo Ron. Le da luz solo a quien la sostiene, ¿recuerdan? Pero bueno, dijo Ginny. Debió haber estado revisando si todo estaba listo para que los mortífagos salieran, porque en el momento en el que salió, arrojó algo hacia el aire y todo se volvió oscuro. Polvo peruano de oscuridad instantánea, dijo Ron. Intentamos todo. Lumos, incendio, dijo Ginny. Nada podía atravesar la oscuridad. Obviamente Malfoy podía ver por la mano que llevaba. En muchos sentidos, creo que se supone que creamos que la mano que vemos aquí con Malfoy es la misma que vimos en la cámara secreta en el inicio de la serie. Si bien nunca se confirma, el hecho de que Malfoy use dos armarios evanescentes, uno en Hogwarts y otro en Borghetti Burks, para llevar a los mortífagos a Hogwarts en el sexto libro, sugiere que también pudo haber conseguido la mano en la misma tienda. Supongo que podríamos hablar de alguna especie de lealtad en cuanto a los clientes, ¿cierto? La pregunta sobre cuándo consiguió la mano de la gloria es más difícil de responder. Pudo haber sido poco después de que la vio. Quizá Lucius decidió que al muchacho le sería útil un artefacto de las artes oscuras para que Draco siguiera sus propios pasos. O quizá Draco decidió esperar hasta que él tuviera un poco más de poder, como cuando fuera elegido por el Señor Tenebroso para que asesinara al mismísimo Albus Dumbledore, por ejemplo. Parece haber algo de confusión alrededor de esta perspectiva de la narrativa también. Verán, antes de que veamos a Draco con la mano de la gloria, Ron hace un comentario al respecto en el misterio del príncipe, antes de que sepamos que Malfoy está en posesión de la mano de la gloria. Quizás se rompió su mano de la gloria, dijo Ron vagamente, mientras intentaba enderezar los palos torcidos de su escoba. ¿Recuerdan ese brazo que tenía Malfoy? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuándo consiguió Malfoy la mano de la gloria? ¿La ha tenido todo el tiempo, desde que la vio en el segundo año en Hogwarts? ¿O logró conseguirla hasta que iba a asesinar a Albus Dumbledore en el misterio del príncipe? Me encantaría escuchar sus ideas y teorías, y como siempre, compartan sus comentarios por ahí abajo. Eso es todo por hoy, espero hayan aprendido un poco más sobre este artefacto de las artes oscuras. Si les gusta el contenido, ya saben que sus likes y suscripciones los agradecemos mucho. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece, solo en almas únicas. ¡Gracias!